¡Suscríbete al canal! En la frontera colombo-venezolana se habla de un valor de cambio de 4 pesos por dólares. Buenas tardes y bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía. Quisiera consultarle respecto a esta situación que se está presentando. Veíamos el día de ayer al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bilba Mora, hablar sobre el valor de cambio que iba a tener la moneda. 4 pesos por Bolívar. También en alguna oportunidad escuchábamos al gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas, decir que era muy importante abrir estas casas de cambio en el país. Mi pregunta para usted, que conoce la situación del dólar en la frontera, es cuál es la problemática que efectivamente se está dando, que ha generado lo que existe en el país. ¿Es un problema de la frontera o es un problema de diseño de la política económica de nuestro país? ¿De dónde van a venir estos pesos? Esto contribuye a una tasa adicional de cambio, además a seguir con las distorsiones de la economía. Yo pienso que en el fondo lo que está planteado es que se perdió la soberanía de la autoridad monetaria venezolana. Y de hecho los precios en la economía se fijan a partir de ese dólar Cúcuta, dólar paralelo, que viene operando desde el año 2000, ¿no? Y que de algún modo ha presionado permanentemente la devaluación de la moneda y que alimenta la economía del contrabando, la economía criminal y que sin duda está afectando y ha venido afectando a Venezuela en todos estos años. Sin embargo, esta es una medida que en realidad no va a cambiar la situación, todo lo contrario, pienso que lo puede agravar. En primer lugar, porque se basa en la captación de pesos a través de la venta de gasolina en la frontera, pero el gobierno colombiano ya tomó una decisión de bloquear esa posibilidad y eso significa que entonces esas casas de cambio van a tener que quemar dólares venezolanos del Banco Central o pesos, que es lo mismo, en la frontera para tratar de competir y bajar la relación Bolívar-Peso del lado venezolano. De hecho, pues, lo que va a ocurrir es que aquellos que necesiten los pesos más baratos y los dólares más baratos van a acudir a esas casas a tratar de comprar pesos mucho más baratos, ¿verdad?, para fundamentalmente convertirlos en dólares y eso lo que significa es que va a seguir una sangría de dólares, de los dólares, de los capitales venezolanos hacia el exterior, porque no hay captación de dólares ni de pesos del lado colombiano. Creo que lo que se impone son medidas radicales. En primer lugar, es necesario denunciar el Tratado de Libre Convertibilidad del Peso y el Bolívar. Eso es fundamental y eso significa que Venezuela no vende pesos, vende dólares y del lado colombiano deben venderse pesos, como ocurre en todos los países del mundo y más en la situación en que estamos. Eso permitiría bloquear completamente esta situación en la que se produce ese mercado Bolívar-Peso especulativo, en el que incide el narcotráfico, el lavado de divisas y que sin duda afecta, como digo, nuestra moneda. En segundo lugar, creo que es necesario que se avance en un proceso de entendimiento con el Estado colombiano, porque hay que buscar un esquema de equilibrio. En el fondo eso es lo que ocurre, tiene que haber algún tipo de coordinación y eso pasa sin duda porque, en primer lugar, Colombia desmonte el paralelismo que creó toda esa legislación que estimula y favorece la economía criminal y el narcotráfico y del lado venezolano se haga una política cambiaria, racional, que tienda a la unificación del tipo de cambio, a desmontar esos controles, para que efectivamente pueda darse una aproximación, un equilibrio entre los dos Estados y se logre abatir la economía paralela que hoy es superior a la economía real y promover un intercambio sano económico entre los dos países. Creo que, por otro lado, es muy importante, en el caso de Venezuela, que haya una supervisión del sistema financiero, porque todas esas transacciones, el dólar paralelo, se hacen a través de la banca venezolana. En la medida en que se permite eso, obviamente, eso conduce a que se estimule el mercado. Sin esa plataforma, no habría posibilidad de que el mercado en Cúcuta funcionara. Creo, entonces, que esta es una medida de vuelo corto que no va a salir como lo han planteado, que es seguir corriendo la ruga. Es alimentar el mercado paralelo, porque, en definitiva, quienes compren dólares baratos allí, los van a inyectar en el mercado paralelo para obtener más bolívares. La tendencia será a comprar pesos baratos en Venezuela y seguirá operando el mercado en Cúcuta de Bolívares, porque, en definitiva, mientras no se desmonten las mafias cambiarias, las estructuras mafiosas binacionales del lado venezolano, del lado colombiano, que hacen posible la transferencia de billetes, que hacen posible toda esta estructura criminal, obviamente, que no va a poder haber solución. Creo que llegó el momento de sincerar las cosas y creo que el paso que se ha dado es importante, pero no debe quedarse allí. Debe buscarse, como digo, un acuerdo de Estado que pase porque Venezuela reconozca y revise esa política cambiaria suicida. Usted señala varios aspectos muy importantes y, dentro de ellos, le tengo que recordar, además, otro. Es el tema del abastecimiento. Los gobernadores de ambas entidades parecen estar viendo la necesidad de abastecer a su población y esta parecía una vía. Ellos señalaban que con esto se iba a poner freno a algunas cosas, como era el valor de los productos que estaban ingresando a Venezuela, pues no se estaban consiguiendo en el país y era una vía para atraerlos. Esto estaba pasando en el Estado Sur, estaba pasando en el Estado Táchira, estaba pasando en la frontera con el Estado Bolívar. Ahora, cuando se ve esta situación, cuando se alimenta, como usted señala, esta posibilidad de alentar otro mercado, de darle otro tipo de vuelo a lo que son la cotización de nuestro o a la depreciación de nuestro Bolívar, más que a la subvaluación del Bolívar, en este caso, cuando estamos hablando de esta situación, el Estado venezolano tiene que revisar la política cambiaria. Pero también vemos otro punto que salió el día de hoy y es que no todas las personas naturales pueden acudir a obtener pesos, en este caso, a través de las casas de cambio. No pueden hacerlo. Como venezolano, tienes que tener declaración del impuesto sobre la renta con pago y la mayoría de la población no lo tiene porque se han hecho exoneraciones el año pasado y hay una exoneración para este año. Quienes ganen hasta dos salarios mínimos no tienen pago de impuestos sobre la renta. Entonces, eso limita a quienes vayan a poder acceder a este tipo de casas de cambio y a quienes vayan a poder acceder a este tipo de pesos. Limitaría esto solamente a quienes tienen el recurso y el músculo financiero para hacerlo. Exactamente. Y esas son precisamente esas mafias de la especulación cambiaria, del contrabando que están asociadas. Y ya el solo hecho de que el mercado sea selectivo pierde sentido el que se pretenda poner a flotar la moneda porque es completamente restringido y direccionado, diría yo. Esa ha sido la experiencia hasta ahora en otros esquemas de esta naturaleza. Por eso, creo que está muy claro que esto va a fracasar, que va a ser un, como dicen, más gasolina para la candela. Y, insisto, pues ya basta de tomar medidas aisladas, específicas. Hay que ir a un programa integral económico y también a un acuerdo con Colombia. Ese es el camino. No hay otro. No hay otro camino. Y, por supuesto, uno muy importante es la recuperación de los capitales exportados como consecuencia de la corrupción. Ahí está el caso concretamente de Panamá, donde se redujo de 400 a 40 millones de dólares la deuda que había con los empresarios de la zona de Colón, lo cual refleja un enorme sobreprecio. Y allí hay mucha tela que cortar. Es allí donde hay que buscar, a través de una auditoría pública y ciudadana, que permita abrirle cauce a una solución a la crisis que vive Venezuela, porque estas no son soluciones. Es más de lo mismo. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Edición Economía. Era Gustavo Márquez, él fue embajador de Venezuela ante Colombia. Y esta es su opinión respecto a cómo debería manejarse la situación de el peso, el dólar y el bolívar en nuestra frontera. Nosotros vamos a hacer otra pausa. Ya volvemos.